Oigan comadres, espero que crean en todo este misterio que ha rodeado a la familia real británica porque precisamente el día de ayer se cumplieron dos meses cuando la princesa había entrado al hospital y ya ven la de la foto editada y todo el problema que se ha hecho, que se está manejando que supuesta y alegadamente le quieren hacer lo mismo que le hicieron a Lady Di y la familia. Fíjense comadres que hoy tenemos un informe porque pareciera que la familia va a sacar un comunicado pero en esta ocasión, después de la entrevista que hizo el hermano de Lady Di donde dijo claramente que está viviendo lo mismo que le hicieron a nuestra princesa de corazones en este comunicado dirán la verdad. Luego del escándalo que envuelve a la princesa Kate Middleton después de su desaparición del ojo público tras la supuesta operación abdominal que justamente se cumplió el día de ayer dos meses el hermano de la reina de corazones la princesa Lady Di Charles Spencer habló para la cadena BBC y comparó la presión mediática que tuvo su hermana en 1997 con la que vive actualmente Kate Charles dijo que lo que sucedió en el pasado con su hermana años atrás fue una situación más peligrosa incluso refirió que el palacio de Kensington debería referirse a lo que ha ocurrido con la verdad y no con mentiras y ediciones refiriéndose a las fotos editadas no obstante el mismo reconoció que es fundamental que el matrimonio salga a la luz a decir la verdad de lo que sea que está ocurriendo y ponga fin a la ola de teorías conspirativas que desataron con lo último e inclusive llevaron a una pérdida de credibilidad recientemente se ha especulado que en las próximas horas la Casa Real estaría enviando un comunicado oficial de lo que le acontece a la princesa Kate la pregunta es ¿qué vendrá en ese comunicado? ¿la verdadera situación de su estado de salud? ¿el anuncio de un divorcio inminente? esto lo sabremos en las próximas horas como respuesta aunque mundialmente la prensa trae en jaque mate al palacio realmente queremos ver ese comunicado y ojalá que sea lleno de verdades ahora Elisa tiene que ser ahora en las últimas horas hoy o mañana pero vos fíjate en Rusia mataron al rey el rey sacaron un comunicado que el rey no murió porque ayer fue trending topic que había muerto Charles y no fue así ahora se dice que que ella quedó embarazada de este hombre que después se suicidó que dicen que habría sido una matanza y también dicen que Rose la amante de William quedó embarazada y que a Kay le agarró un ataque de nervios y dijo quiero el divorcio todo esto son especulaciones la realidad es que hoy corrió la mañana de que habían visto a Kate en una farm en una granja una granja ahí están las imágenes que trajimos para ustedes donde se ve esta farm shop donde está muy cerquita de la casa de ellos dice que estaban los niños que se veían bien pero no hay fotos ni hay videos yo no creo que hayan salido juntos después de la primera actividad y que no haya habido ningún video ninguna foto esto fue obviamente a millas de la casa de en Adelaide Cottage Adelaide Cottage y fue un testigo que dice que la vieron muy saludable muy bien acompañada precisamente por William exactamente pero el príncipe fotito habla video habla no entiendo como no hay una foto ni un video que diga que la princesa estuvo ahí con William saludablemente punto no hay pruebas no hay pruebas o sea que para mí esto que publica para mí esto no existe TMC dice que la vieron un testigo usted la vio señora yo no la vi usted no Lisa no la vio yo no la vi oigan pero ahora en la cámara porque me gustaría saludar a las comadritas y déjame decirte que también nos acaban de mandar un super chat que le queremos dar las gracias a la comadre dice confesora clase nos mandó 1.99 dice vamos mis chismosos favoritos y también aquí está Blanquita recente es como Blanquita no falla son hermosa y que cree la gente también Gaitán como siempre nos está acompañando 86% piensa que Luis Miguel usa Photoshop a ver ahora si es momento de ponerle encuestas saquen una fotografía para ver qué opina la gente si es un Photoshop o no dice crees que la foto de Luis Miguel está photoshopeada 86% dice que sí y el 14% dice que no oye la gente dice que estaba la bandera media hasta ayer en el Reino Unido no una periodista fue hasta allá la señorita Estrada y vio la bandera la bandera estaba arriba no estaba media hasta Silvia Bocanay está con nosotros vamos a saludar un momentito a las comadres y díganos de dónde nos están viendo dice que manda saludar a Robert Avellanet saludos corazón hermosa Anaí de León Guanacuato también nos manda saludos vayamos jubilosas comadre hermosa y también está Tommy Mata dice saludos Elise Seriani viéndolos desde mi trabajo en Chicago Illinois besos hasta Chicago Chicago casi cago y luego Chicago Emma Hermosillo también nos está acompañando Patty Martínez dice que saludos Little Kitty cómo estás corazón Alabama Karen dice tienen que hacer algo Elise y Javier estoy en un comercial interminable ah pero eso es con YouTube mi amor tienen que hablar a YouTube si no dejan hay dos maneras una que compren bueno si tienes que gastar el premium exactamente que no te ponen comerciales pero hay que recordarles que si ustedes ven los comerciales nos ayudan porque si los ven no lo pagan sino no y luego está aquí Kenia Zapata también está Lorena Escalante Javier y Paola besos corazón Mariana Argüenta también nos está acompañando bueno besitos a todas ellas señoras y señores el viernes tiramos tremenda bomba de la productora del Gordo y la Flaca Mariela Cardona que está saliendo con el manager de Don Omar por eso lo están metiendo a Don Omar en Univision premio lo nuestro Clarisa Molina eso se llama conflicto de intereses se está haciendo una investigación si están cobrando para las entrevistas del Gordo y la Flaca si hay un publicista está cobrando dinero en Los Ángeles es porque tiene un contacto dentro de la cadena que también recibe Zapayola esa investigación está fuerte y puede caer grave una denuncia contra el FCC de la cadena Univision el señor reportero de aquí de Los Ángeles me encontré con Taña Charri en el velatorio en la misa de Gloria Incapié pero no me saludó ¿por qué? porque no sé porque le sacaste aquí los trapos sucios fue Jorge Reynoso el novio de Noelia que había sacado una foto de Taña en un bote levantándose un señor mayor y después que se tocaba mucho la nariz me parece que tiene un problema de tabique no yo supe que tuvo un romance con un político también mucho mayor entonces si lo de Jorge Reynoso en la foto entonces bueno Taña Charri no me saludó pero claro imagínate que estamos embarrando a su compañerito el reportero de Los Ángeles que se llama David Valadez señores David Valadez vive en Downey que es una ciudad contigua aquí a Los Ángeles donde él la llamó hizo un informe para el GOR de la Flaca Univisión donde se llamaba el nuevo Beverly Hills de los mexicanos que es mentira porque los mexicanos viven en todos lados y todos tienen sus mansiones donde quieran pero el alcalde de Downey reconoció la trayectoria del reportero este David Valadez que vive ahí y que tiene una mansión que no me cierran las cuentas como con un presupuesto de reportero de Los Ángeles del Gordo y la Flaca que no ganan tanto se haya comprado una mansión porque él hace promociones de Downey y porque es tan amigo de la alcaldía recibió dinero David Valadez de la alcaldía algún beneficio algún café alguna cena gratis lo que dicen es terrible van a comer a mamá por Dios piden tickets de entrada para todos los conciertos todo eso que se hace dentro de un departamento de noticias es ilegal y poco ético se va a seguir investigando para que vean que no es mentira él mismo en sus redes sociales puso el reconocimiento del alcalde de Downey y si él recibió ese reconocimiento y tuvo algún beneficio de la alcaldía en beneficio haciendo promoción y marketing para la ciudad en la cadena Univision eso se llama payola puyola o lo que quiera llamarle que es éticamente incorrecto y tiene que haber una investigación yo creo que puyola no no puyola no puyola es cuando vos metes un familiar que vos tenés un programa de radio y pones a tu prima que tiene una peluquería eso se llama puyola entonces cuidado David Valadez porque vas a embarrar a la cadena que está en un momento muy delicado porque es un año electoral en chisme no like estamos estrenando página web entra a www.chismenolike donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo además podrás encontrar contenido extra después del programa así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo vamos comparte ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes